el tren maya es un verdadero fracaso miles y miles y miles de millones de pesos tirados a la basura del dinero de nosotros los mexicanos no de lópez obrador para una obra que no sirve para nada antes de continuar ayúdame con un me gusta a este vídeo para que esta información llegue a más mexicanos que creen primero fue el descarrilamiento hace unos días del tren maya ahora todos los días falla el tren maya y hasta seis horas tienen que esperar los pasajeros los pocos pasajeros que pues se creen esta mentira de lópez obrador que es uno de los mejores trenes del mundo la verdad que es un fracaso y lo peor es que este fracaso es pagado con nuestro dinero con nuestros impuestos y a continuación vamos a ver este vídeo que ya recorre las redes sociales en donde el personal que trabaja en la estación del tren maya le dice a los pasajeros que pagaron su boleto que si gustan esperar seis horas para que puedan abordar el tren o que pidan su reembolso pero ese reembolso les llegará de quince a treinta días hábiles madre de dios que locura vamos a ver este vídeo entonces permítanme tantito los que quieran esperarse ese lapso de tiempo adelante los que no hagan su proceso de reembolso para que se les reembolse y se muevan a su dedo bueno seamos más gente también el reembolso no se hace de la noche a la mañana y lleva un proceso de alrededor de 15 a 30 días hábiles